¡Hola! Mis bellezas de mi corazón y de mi vida, ¿cómo estáis? ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, mis preciosas! Vamos a ver si alguien se conecta por aquí, que ha sido algo bastante inesperado. No esperaba hoy, bueno, sí esperaba, pero no que fuera tan inesperado y tan a la prisa. Vamos a ver, aquí hay un montón de chicas por Instagram. Estoy a la vez en YouTube y Instagram. Y siempre mis chicas de Instagram son súper más rapidísimas. ¡Hola, mi bella! Dulce y decoración, mi amor, ¿cómo estás? Un besito a la ducha y otra para ti. ¡Oh, Chile! ¡Madre mía! ¿Y qué horas en Chile? Yo no sé ni en qué hora estamos. Son las... no tengo hora aquí. ¡Oh, que son las 12! ¡Hola! Detalles Horvallo. ¡Buenos días! ¡Qué ilusión! ¡Buenos días desde YouTube! ¡Wow! Ya somos 60 personas, 100 entre YouTube y Instagram. ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Mua! Un beso inmenso de mi corazón. Aquí está siendo un calor. ¡Que mueres! Estoy así en plan que nunca me pongo manga corta, pero estoy de calor que no vea. Y con todas las noticias de hoy, pues bueno. Un beso enorme, detalles Horvallo. Gracias por estar aquí. ¡Qué ilusión! ¡Buenos días, preciosa! ¡Buenos días, Sevilla! Estoy a la vez, Instagram y YouTube, ¿vale? Estoy intentando pues leeros a las dos. Voy a intentar que haya, cuando se acerque un poquitito más de personitas, por lo menos 100. Sé que no va a venir mucha gente porque ni avisé ni nada. Fue algo inesperado porque estuvimos haciendo pruebas anoche. Gracias, mi amor, gracias. Estuvimos haciendo pruebas anoche con la academia y no estábamos seguros. Yo no quería dar ninguna noticia. Estaba como que sí, que sí. Pero es que llevamos casi, yo qué sé, dos o tres semanas y no quería de verdad anunciar que no fuera a ser real hasta que fuera real. Y anoche me dormí con la noticia, pero eran ya casi las dos de la mañana o más. Y dije, no, hasta ahora como que no voy a dar una noticia. Así, pero mañana a primera hora ya sí que doy la noticia. Así que esperé que se levantaran un poquito en Latinoamérica. Y para que no dijeran que están en desventajas, que fuera así un poquito mediodía, como los directos de los domingos. Y nada, aquí estoy dando la súper mega noticia. Que me callé como nada, súper calladita. Os lo conté pues a algún grupo muy cerradito, pero no lo había contado. Tenía la ilusión de que el día que se abriera, ese día daros la noticia. Bueno, vamos a lo que vamos. Ya somos 100 personas, 150 entre las dos redes. Así que yo creo que ya... Estoy súper feliz, pero súper feliz, de verdad que sí. Porque, bueno, yo creo que hoy ha sido como para mí, al menos, es un día de súper celebración. Un día que llevo mucho tiempo esperando, cerca de año y medio o más. Yo creo que muchísimo más de año y medio. En el que yo tenía esa idea de run run en la cabeza de que quería formar una academia online. Que fuera como un enlace a través de nuestra web. Estas cosas que tú piensas y sueñas y dices, no, falta mucho para eso. Porque se necesita muchísimo para hacer eso. Que sea bien, que sea estructurado y demás. Y, bueno, fue duro. No lo voy a negar. Fue duro porque, bueno, primero a nivel de inversión es mucho dinero. Y luego que a cada momento se venían cayendo las cosas. Hasta que hemos comprado dos servidores. Bueno, un servidor base o algo así entendí. Y ese servidor va conectado hacia otro servidor. Que si ese se cae, aguanta hasta mil clics a la vez. Algo así me explicaron. No entiendo muy bien de informática. Pero algo así. Entonces cuando ya eso estuvo fuerte, que ya vimos que sí que aguantaba. De hecho, no os habéis dado cuenta. Pero ya he puesto tela en dos oportunidades y no se ha caído la web. Y eso es porque ahora sí funciona. Ahora sí ya no se va a caer más, supuestamente. Supuestamente, según dicen. Ahí, la prueba de fuego es el día 18 con la nueva colección. En vista de ello, yo quería que la academia fuera igual. Porque mi intención era abrir la academia con un taller gratuito. Porque, bueno, por muchos motivos. Sabéis que me encanta daros cosas. Me flipa porque, bueno, vosotras me lo dais a mí. Y es mi manera, pues, como el espejo en el que me transmito, pues, daros a vosotras cositas. Y yo, mi intención era abrir la academia y dar una especie de regalito o de taller a través de esa academia. Para que conocieran la academia. Para que tuvieran esa iniciativa o ese incentivo de ir a verla, de ir a cotillar. Y, además, aprovechar un taller y vieran cómo funciona, que es muy sencilla. Porque cuando yo quise hacer esto, yo he hecho un montón de talleres online. Y soy consumidora de mucho contenido online. Más que presencial. Y para mí era como muy imprescindible que fuera fácil, sencillo. Sin ningún tipo de estrés. Llegar, ver, los menos click posibles. Llegar, entrar, ver el curso que querías hacer. Entrar al curso. Una pequeña descripción del curso. Una pestañita con los materiales. Algo que me vendieran el kit. Y directamente comprar. Y hacer. Y tener todas mis cositas así bien puestitas allí. Y darle click a mis módulos. Y todo muy sencillo, muy escuetito. Pero es que esa era mi intención. O sea, mi intención era cuando yo hablé con el informático. Y le dije, mi academia quiero que sea muy, muy, muy sencilla. Que sea muy fácil de entender. Que nadie se pierda. Que hasta las personas que no saben nada de ordenadores. Genial. Están pasándome notas así por detrás. Me siento como en la televisión. Y que fuera muy sencillo, ¿no? Que esa personita que fuera a entrar allí. Aunque no supiera nada de ordenadores. Entrara y de alguna manera ya pudiera hacer el taller. Y tal cual ha quedado así. Ha sido muy fácil. Y yo invito de verdad a las personas que ni siquiera nunca han hecho un taller online. Que entren porque es muy limpita. Muy sencilla. Ya compraste el kit del barco, Fátima. No me lo puedo creer. Pero si no lo acabo de decir hace más de 10 minutos. El precio es con IVA, Fátima. Todos los precios de nuestra web son con IVA. Incluidos. Todos. Todos. Todos los precios. Ya están disponibles. Así que corre porque hemos puesto para inaugurar la academia unos pocos kits de todo. Así que no me dejéis aquí hablando. Y no lo digo más. Para inaugurar la academia hemos puesto como un poco de kit de todos los talleres. Se acaban de activar. Así que se activaron a las 11 y media de la mañana justo cuando di. Esta, esta, esta. Esta, mija. Esta, esta. Hola. Bueno, os vengo a explicar un poquito por qué la iniciativa, por qué es tan sencillita la academia. Porque yo quería que fuera así. Sencilla, básica, fácil, intuitiva. Que entraras y supieras a dónde entrar. Pues, Fátima, debe haber un error. A ver, Ale dice que el kit barco le salió en 60. ¿Será que no le quitaste envío? Míralo a ver. Bueno, entonces. Los kits todos, todos, excepto el globo ariostático, todos incluyen el envío. El del globo es que es muy, muy, muy pesado y por tener metacrilato y demás, pues no le hemos podido incluir el costo del envío. Bueno, sí, sale en 55 y tiene que ser eso. Envío incluido, IVA incluido. Todo incluido. Pues, Fátima, ahora te hacemos reembolso, no te preocupes. Bueno, en contexto. En contexto. Al fin se pudo crear la academia. Anoche estuve probando la cerca desde hasta las 2 de la mañana, probando cada clip. Seguramente, seguramente habrá algún error, alguna cosita. Porque tener en cuenta que cuando se inaugura algo, así como cuando inauguramos la web, siempre pues hay pequeñitas cositas, errores y demás. Sobre todo, quería hacer el directo para disfrutar y estar en armonía total. Ahora te escriben. Es Fátima, mi amor. ¿Quién es que le escribes al WhatsApp? Fátima, que le escribes al WhatsApp. Pero mira, ahí tiene ya, lo acaba de comprar. Vale. No, sí, genial, Fátima, porque seguramente fue, seguramente es que tiene el clip de no envío incluido. Y te ha cobrado justo los 3.50. Eso es lo que pasó. Bueno. Cositas. Cositas que os quiero contar. Inauguramos la web. Pusimos todos los enlaces de todos, todos, todos los kits que ya estaban disponibles. Es decir, de todos los kits que ya teníamos en venta. Que era el del globito, el candivar, el calado y el arbolito. Y esos están todos en la web o en la plataforma web. Y hemos puesto hoy uno nuevo que es el barquito. Que es una cosa muy bonita y que es de manera gratuita. Este es un taller muy, muy sencillito. A ver, sencillo dentro de lo que cabe de sencillez. Que para mí es sencillez, claro. Es muy, muy elaborado por fuera y demás. Por dentro es un proyecto muy sencillo porque básicamente son estructuras básicas. Son dos estructuras básicas que siempre hacemos para distribuirlas por todo el álbum. Por dentro es muy sencillo. La idea de este taller, yo lo hice y yo os lo conté. Que lo hice para estampería porque ellos me pidieron un taller para principiantes. Bueno, principiantes. Yo acolché, yo hice formas, yo tal. Porque bueno, para mí eso es muy importante. Hice una espina rusa muy sencillita. Pero muy sencillita. Entonces, estampería me pidió que fuera para principiantes. Así que en el interior tampoco es tan, tan elaborado. Es muy sencillo. Yo os recomiendo que hagáis la estructura. Que es gratuito. Está ahí disponible para todo el mundo que esté inscrito en la web. Tenéis que entrar a la web. ¿Estás congelado? ¿Yo estoy congelada? No. ¿Me ven ahora? ¿Ahora me ven? Yo las veo bien, ¿eh? Yo las veo bien. Hola, mi vida. Crea sueños en papel. Qué linda. Un beso. Gracias por estar aquí, mi amor. Un millón de gracias. ¿Me veis ahora? ¿Ahora me veis? ¿Me muevo? ¿Me muevo? Yo te veo y escucho perfecto, dicen por aquí. Y en Instagram, ¿me ven? En Instagram estaban diciendo que... Ah, sí, eso es verdad. Salir y entrar muchas veces se congela. Y muchas veces no es la persona, sino es el otro lado del móvil. Vale, sí, a lo mejor hay poca señal, puede ser. Vamos a ver por aquí. Sí, no, yo estoy bien. Yo estoy al wifi a tope, ¿eh? Estoy al wifi a tope. Bueno, entonces, os iba diciendo. Abrimos la academia online, ya funciona. Estuve probando todos los clics hasta muy tarde y funcionaban todos. Seguramente, como os digo, hay algún problemita, alguna cosita siempre. Porque cuando se inaugura algo así de esa magnitud, llevamos cerca de muchísimas semanas, como dos semanas o tres, trabajando en ella. Ya estaba lista, pero trabajando en ella para que todo fuera como perfecto, ¿no? Pero aún así, bueno, hasta los coches de este que hubo ahora, que hubo que regresar los coches estos MRW o no sé qué era lo que había que regresar. Y también tienen pequeños problemas. No creo que existan, pero bueno, puede ser. Espero que no, ¿eh? Yo estuve revisando clic a clic todos los talleres y todo estaba a la perfección. Dícese, me vine a YouTube, Instagram se ve muy mal. A ver si es que estamos con el wifi. A ver si ahora se ve mejor. Se ha parado en Instagram, ¿eh? Un segundito. A ver. Volviendo a conectar. Vamos a esperar que en Instagram se vuelva porque ha estado un poco chungo de señal. Ay, ahora sí. Creo que ahora sí se va a ver bien. Ahora sí. Creo que sí, ahora sí. Se paró un poquito. Creo que ahora sí se va a ver bien. Bien, bueno, vamos a seguir. ¿Ven por qué siempre me voy a YouTube? YouTube a la perfección, ¿eh? Instagram dando guerra, ¿eh? Que no soy yo, ¿eh? Es la solo ellos. Creo que ahora va a mejorar un poquito Instagram. Entonces, la idea de la idea de la academia online, ¿cuál es? Bueno, la idea es que hay una plataforma en la que también todas las personitas que no pueden ir a mis talleres vengan allí a buscar, pues, conocimientos, álbumes preciosos, que por alguno u otro motivo estén lejos o por algún otro motivo, por turnos, horarios, dinero, no puedan venir a mis talleres presenciales. No quiere decir que mis talleres online, quiere decir que ahora yo voy a parar talleres presenciales. Es verdad que pararé un poco más, que ya no me daré la caña que me daba, quién sabe, a lo mejor sí. Pero sí que es cierto que si quiero mantener la academia online de manera nutrida, tengo que parar un poquito de talleres presenciales. Porque solo hay una Johanna y tiene dos manitas, dos pies, un culito y dos tetas. Ya está, no hay más. Entonces, pues, si quiero eso, tengo que parar un poquito de talleres. Y esa era un poquito la idea, ¿no? Que de alguna manera todo el mundo estuviera accesible a mis talleres porque me lo pedían muchísimo. Yo creo que es de las cosas que más, más, más me han pedido. Talleres online. De lo que más. Entonces, bueno, ya se hizo realidad. Todos los talleres. Eso era lo primero. Contarles un poco como por qué nació la academia, por qué ha tardado todo este tiempo, por qué quería que fuera en ese formato tan sencillo, tan intuitivo, que solo hay que darle tres clics para ver el vídeo, que fuera todo muy, muy limpio, muy, muy, muy sencillo. Vale, bien. ¿Cómo entrar? Eso era lo segundo que os quiero contar. ¿Cómo entrar? ¿Cómo comprar? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No? Bueno, tengo aquí mi tabla preparada, mi tableta. Y entonces, yo he entrado aquí a mi página web. Está aquí puesto en el Google www.joanarivero.com Lo he puesto allí, así tal cual se escribe, joanarivero.com Y lo primero que me va a aparecer es el loguito como interactivo que se mueve y tal. Cositas de los informáticos. Y entonces, luego aquí van a ver cuatro cuadritos. Cada cuadrito redirige a una parte importante de la web. El primer cuadrito es la tienda online. Esta cosa que a vosotras les encanta, que entráis mucho a cotillar allí. Pues la tienda online. Entráis allí y la tienda. Eso, claro. El segundo cuadrito es el que nos interesa. ¿Qué ven? Que dice, voy a mostrarlo aquí en Instagram, que hice un loguito que dice Academia Online. Es este rosita de aquí. ¿Veis? Entonces, directamente entráis y a la primera ya os aparece la tienda y os aparece la academia. Entonces, le damos clic, voy a darle clic, le doy clic a la academia y de manera muy rapidita ya os aparece directamente. ¿Veis que hay que darle muy poquitos clic, muy poquitas cosas? Entonces, directamente ahí ya aparece. Álbum barco, álbum carrito candivar, álbum madera calada, álbum árbol, casita de árbol. Ahora mismo tenemos disponible uno, dos, tres, cuatro y cinco talleres online. Estos cinco talleres online se pueden comprar ya, todos. Excepto los que están acotados, obviamente. Los hemos activado en cuanto he dado la noticia los cinco talleres con sus respectivos kits y todo, todo disponible. No sé cómo va a ir a la cosa en el transcurso que he estado en directo. No lo sé. Entonces, vamos a probar el barquito que es el gratuito y que todo el mundo puede entrar si estás inscrito en nuestra página web. Si tú estás inscrito en nuestra página web, directamente entras a la web, abres tu usuario normal y entras al barquito y lo tienes completamente gratuito. Directo, directo, entras, lo ves todo. Bien, todo es muy fácil, ¿eh? Van a ver que nadie se va a perder, ni siquiera al que no sabe de ordenadores. Esa era la idea. Entonces, tengo ahí el barquito, están todos, ¿veis? Están todos. Pues yo quiero el barquito. Le doy ahí en eso rosita que dice, seguir leyendo. Vamos a seguir, le doy click. Bien, aparece el barquito y aparece esta parte, me encanta, porque aquí en esta zona me aparecen varias cosas importantes. Lo primero, aquí aparecería el precio, que esto es gratis. Entonces, el precio es gratuito para todo el que esté inscrito en la web. Luego, lo segundo, que aparece estado actual, no inscrito. Eso es porque tenéis que abrir un usuario, como abrimos un usuario en cualquier sitio. Pues le doy a la parte de arriba de aquí de la descripción, de la carita, y pone iniciar sesión o abrir un usuario. Entonces, tú le das abrir un usuario, colocas un correo electrónico. Hola, mi preciosa, de mi corazón, un beso grande. Entonces, pones tu email y es una contraseña. Eso es todo. Y entonces allí, bueno, te aparecerá no inscrito. Lo siguiente que aparece es iniciar sesión para inscribirse. Hemos querido que no tengáis que salir de aquí para poder iros a inscribir. Porque yo he querido que sea lo más fácil posible, lo más intuitivo. Entonces, ya directamente aquí veis que os aparece una opción de iniciar sesión para inscribirse. Muy fácil. Le das allí y haces eso que hemos dicho. Genial. Eso sería como la primera parte. Después, un poquito más abajo, está el taller en esta pestañita y en esta otra, todos los materiales que se necesitan para hacer el taller. Tanto materiales que incluye el kit, como materiales que necesitáis que no incluye el kit. Justo el kit barquito, todos los materiales, absolutamente todo, está incluido en el kit. Hasta la mínima ramita y la mínima cosita. Todo está incluido. Lo que no está incluido, pues es la cizalla, el pegamento, la tijera, la regla. Eso es lo único. Entonces aquí tenéis como una descripción. Para las que no quieran comprar el kit, perfectamente puedan hacer el taller. ¿Vale? Y luego tenéis que tener los PDFs también, que luego los podréis descargar allí en materiales. El kit barquito, yo he ideado unos PDFs donde está toda la silueta del barco, las anclitas, los timones. Para las que no compren, sí, este eres muy intuitivo, esa era mi idea. Yo les dije a los informáticos, mira, yo lo que quiero es que sea fácil, rápido y que en dos clips ya te puedan hacer el taller. Y justo fue así. En dos, bueno, tres porque uno hay que pagar y ya. El globo estaba, no sé si sigue, pero lo hemos activado. Hemos activado los cinco talleres que tenemos ahora mismo, lo hemos activado con kit. Bien, entonces, también he hecho unos PDFs para el barco para quien no compre el kit pueda imprimir la forma del barco. Se las he pasado un PDF para que puedan cortar el cartón, que es muy fácil. Yo lo hago en el taller, cortarlo a mano. También para que impriman el timón y las shakers, también se las he puesto en los descargables. Entonces está ahí como que todo preparado para hacer el barquito. Si queréis comprar el kit o si no queréis comprar el kit, ¿vale? Bien, seguimos. Entonces aquí, kit del barco mágico, ¿vale? Le dais allí, vamos a darle. Bueno, no, voy a directamente... Luego compramos, ¿vale? El kit del globo ya estaba disponible. Justo cuando entré al directo, justo pusimos kit del globo, kit del candy, kit de árbol, kit calado. Pusimos todos los kits. El hipopótamo voy a esperar que esto funcione bien. Y cuando esto vaya bien, hipopótamo. Ya está grabado el hipopótamo y desde diciembre está el hipopótamo hecho. No, antes, noviembre está el hipopótamo. Bueno, entonces, le seguimos dando para abajo y mirad lo que aparece al final. Bueno, toda la descripción, todo lo demás. Entonces, nos vamos a ir a iniciar sesión para comprar o para verlo, ¿no? Porque tenemos que estar inscritos en la web. Eso sí, eso sí es necesario. Iniciar sesión. Y entonces aquí me aparece automáticamente, creo... Yo estoy inscrita. Espera, que me conoce la cara ahora. No, en la tableta no estoy inscrita. Espera. ¿Aceder si tiene que estar dado de alta? Vale, acceder a este taller requiere estar dado de alta, lo que os estaba diciendo. Todo el mundo que esté inscrito en la web puede acceder al barquito. Entonces, lo que tenéis que hacer es, pues, acceder. Y ya está, con vuestra cable. Y si no, pues os hacéis una. Me atrampa. Aquí vamos. Vamos a ir a ponerme un correo. Yo, Ana, voy a poner un correo. Aquí no. A ver, nombre correo. Iniciar sesión. No. Es que saben que nunca he entrado por la tableta a mi usuario. Yo, Ana. Mi... Estoy poniendo mi correo, ¿eh? Arroba. Yo la tableta la utilizo solo para dibujar. Y nada más. 12. Vamos a ver si entra, porque nunca me acuerdo... Nunca me acuerdo de las claves. Incorrecto. Soy la loca de las claves. Nunca me acuerdo de ninguna. Vamos a darnos de alta primero y así ya más fácil. Miren, aquí en la carita lo que os estaba diciendo. En la carita voy a registrarme uno nuevo. Porque la cosa no pinta... No pinta que me voy a acordar de la clave ahora mismo. Vamos a ver. Ahí está. ¿Ale? Ahí está. Ah, bueno. Mira, dice que ya tengo una contraseña. Mmm... Mmm... Todo esto es por no acordarme de las claves. ¿Se sienten identificadas conmigo? ¿Se sienten identificadas conmigo que no me acuerdo de las claves? Vamos a ver si esta entra. Voy a entrar desde el ordenador, que es más fácil. Desde el ordenador. ¡Ale! No está. Se me fue. Nunca me acuerdo de las contraseñas. A mí, yo no sé por qué. Vamos a abrirnos una nueva, ¿vale? Lo que pasa es que no me deja porque dice que ya... Joana y Alessandra. Tengo un correo por ahí. A ver si este me funciona. A ver si este me funciona. gmail.com Vale. Vamos a ver. Si me acepta con este. ¿Por qué? Con el... Intenté abrir una clave nueva. Con el... Me está pasando exactamente lo que nos pasa a todas, ¿no? Lo voy a solucionar. Y vais a ver que es fácil. No digas eso porque te las van a... Te las van a clonar. Vamos a ver. Hay una cuenta con este correo. Resulta que ahora tengo cuenta con todas las... Que tengo cuenta con todas las... Con los correos que tengo. Vamos a probar otro email. A ver qué otro email tengo. Joana, vamos a ver. Este también está. Ah, mira. Aunque yo creo que esta cosa debería de captar las... Las contraseñas de mi... ¿No? ¿Debería de captar las contraseñas de mi ordenador? No sé. Yo creo que sí, ¿no? Joana. Todavía estáis viendo mis contraseñas. Joana. Mañana me aparece... Me acordé. ¡Ay, qué ilustración! Ya entré. Me acordé. Puse otro correo que tenía y... Puse otro correo y puse otra contraseña que suelo poner y ya. Bueno, ya entré. Después de sudar un ratito y... Y de acordarme de la contraseña del otro correo, pues ya entré. Entonces, volvemos a la home y vamos directamente a la academia. Vale. Ya estoy, ya tengo como mi usuario dentro, ¿no? Claro, exacto. Si es un iPad, debería pasarse, ¿no? Las contraseñas, digo yo. Vale. Entonces, entré. Entro a mi usuario, que espero que todas os acordéis de vuestra contraseña y no como yo. Y le damos al de la academia online. Listo. Ahí está. Entramos. Bien. Vamos a hacer y queremos hacer el álbum barco. Entonces, ahí está. Seguir leyendo. Vemos ese me gusta. Veo el barquito. Y entonces, ahora, genial. Ahora sí, como ya tengo, estoy dentro con el usuario. Mirar lo que ahora aparece. Ahora aparece apuntarme, ¿vale? En vez de decir inicia sesión. Porque como no había iniciado sesión, pues no podía acceder. Entonces, una vez ya iniciada la sesión, mirar que ahora sí aparece apuntarme. Pues venga, nos apuntamos. Le damos apuntarme. Y entonces, automáticamente, al darle apuntarme, vuelve y ya soy parte del taller. Eso es todo lo que hay que hacer. Es una maravilla. Una vez que ya tengo eso, cuando le doy hasta abajo, ¿ven? Le di a apuntarme, un clic. Hice un clic para entrar al barco. Hice un clic para apuntarme y mirar lo que aparece aquí ahora. Ya todos los módulos directamente para hacerlo. Es súper fácil, es súper sencillo, es una pasada y es absolutamente maravilloso. Entonces, el primer módulo. Ahora os digo cómo comprar el kit. El kit ya está disponible. Primer módulo. Le doy al primer módulo, le doy clic al módulo 1, 2 y 3. Tiene tres módulos. Automáticamente, ya aparezco yo hablando aquí. Hola a todos y a todas, bienvenidas a mi mundo rosa. En esta ocasión, mi mundo azul. Y aquí ya está el taller. Soy un módulo de bellas y creativas. Eso es todo lo que tenéis que hacer. Con solo tres clics podéis tener el barquito. Así que, para mí es un honor. Espero que os acordéis de vuestra contraseña. Porque si os acordáis de vuestra contraseña o vuestro ordenador, entra automáticamente en la web, pues ya directamente entráis. Le dais a apuntarme y bajas hasta el final y ya tienes el taller. Es muy fácil, muy intuitivo, muy, muy, muy sencillo. Lo único, lo único que tiene dificultad es acordarte de tu contraseña. ¿Ves? Bien, ¿cómo comprar el kit? Que me lo estáis preguntando mucho. Sí, mi idea infinitamente escraer era que fuera muy fácil. Es decir, el barquito es gratuito. Lo hemos... ¿Por qué he dado el barquito gratuito? ¿Tú has visto algún comentario por ahí mientras me ponía en directo? ¿Por qué el barquito es gratuito? Bueno, les voy a explicar el por qué lo he hecho gratuito. Lo he hecho gratuito por varios motivos. El principal es que... En agradecimiento. Un poco en agradecimiento a... En agradecimiento a todo, todo, todo lo que nos habéis apoyado. A la familia bella. Con todo, 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 todo el... Lo que es la web. La web, las compras a través de la web. Todo lo que es el YouTube, los directos. Todas esas personitas que entraron durante estos últimos meses. Entonces, fue como una avalancha de amor total y rotunda. Y cuando saqué el barquito, que realmente era un proyecto para principiantes, para estampería. Vi que os gustó tanto, pero tanto, tanto, tanto. Que yo dije, uy, que no me imaginé yo que os iba a gustar tanto el barquito. Fue una cosa sorprendente lo del barquito. En redes, en un montón de sitios. Todo el mundo quería el barco. Todo el mundo preguntándome por los kits del barco. Entonces, bueno, nos planteamos ponerlo a un costo muy, 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 muy bajito. Pero dije, no. No. Esto tiene que ser. Ya que os ha gustado tanto, quiero que... A ver qué me dice María Luisa. Ay, gracias, mi amor. Lo seguiré, ¿eh? Seguiré los directos. Entonces, en vista de ello, dije, no. Esto va a ser un regalo para ellas porque va a ser un poco mi manera de decirles gracias. Gracias. Gracias por tanto apoyo, por comprar en la web, por agotarlo todo, por entender todas las incidencias que hemos tenido. Sí va a quedar grabado. Incluso lo dejaré grabado, creo que ahora se puede pasar a IGTV, el directo en Instagram y en YouTube queda grabado. En vista de todo, 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 todo el amor, yo dije, nada. Gracias, gracias, gracias. Y mi mejor manera de pagar eso que me dais, pues es con estas cositas. Es mi manera de daros amor. Entonces, dije, va a ser así y también un poco en disculpas a todas las personitas preciosas que habéis comprado en la web y habéis tenido alguna incidencia de una u otra forma y habéis tenido una paciencia infinita. Y este es mi agradecimiento, es mi manera de deciros gracias y disculpen por esa avalancha que nos vino durante estos mes y medio, o dos últimos dos meses, que de verdad... Sí, por supuesto, lo podéis hacer sin kit. Está todo allí. Creo que no han colgado los PDF, pero ahora mismo en cuanto termine los colgamos. Porque estaba viendo ahora que lo estaba... Y en los materiales tenéis que tener los PDF. Son dos PDF, son dos PDF muy sencillitos. Uno en PDF en el que está la silueta del barco, así muy muy grande. Y luego tenéis otro en donde está la lista de materiales que necesitáis completita, completita, para hacer el kit, porque lo podéis conseguir todo lo del kit, pues en vuestras casas, o podéis sustituir cositas. O podéis que... O podéis de alguna manera comprar el kit, o hacerlo en vuestra casa. Entonces está todo súper detallado. Y en ese mismo donde están los materiales está la silueta de la anclita, de la anclita, de la anclita, y de el timón, ¿vale? Todo esto. Está allí para que lo impriman y lo corten con tijeras. Las que compréis el kit, lo tenéis todo. Todo, 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 todo. Hasta los cortes de silueta, el acetato en redondo, la shaker en espesor para ponerle, los sparkes, la cuerda, el foil, la este, la milky, el corcho, las troquelados, de hecho tenéis más cositas, porque os he metido unas anclas y unos timones de madera, para que decoréis y pintéis. Hay cintas, un montón de cintas de yute, la colección, los cheekboard, bueno, ahí está todo descargado, todo lo que tiene el kit. Es muy, 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 muy completo. Y el kit es de madera. El mío, mi álbum es de cartón, pero me gustaba mucho cómo se veía en madera. Entonces yo el kit que les he preparado es de madera, ¿vale? Madera, con todo, todo, todo lo que lleva el álbum, ¿vale? Os repito, la parte de dentro es muy, muy sencillita. Yo que yo le cambiaría alguna cosita a la parte de dentro, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos, ¿no? Lo de fuera es precioso, la verdad. Bien. Sí, claro, también, por supuesto, las que no queráis comprar el kit, perfectamente lo podéis hacer sin el kit. Los troqueles que yo he usado, pues los venden en todos sitios. La colección, la vendemos en la WEI, la venden en otras tiendas, la cuerda, lo mismo, la cadena, lo mismo, todo, todo lo mismo. Yo hice kit porque la verdad que fue una cantidad de gente que me pidió kit, entonces preparé unos pocos para las que tenían la necesidad de kit y la verdad que va muy bonito. En estos días, el lunes, creo que se los enseñaré todo como va el kit y demás para que lo veáis un poquito porque estamos cambiando un poco la manera de preparar los kits. Vamos a hacer de ahora en adelante los kits con todo, todo, todo incluido. Recordar que los cuatro talleres que teníamos antes eran talleres presenciales, entonces eran kits que ya estaban preparados para un taller presencial, en donde pues solo hacíamos la parte de fuera y luego lo que era la parte de dentro y demás, pues era un poco más a rollo, ¿no? de cada quien. Entonces, las cintas y lazos para vender. Sí, las iba a colgar ahora y entré en directo. Yo creo que esta tarde ya tenéis todos los lazos, cintas, cordones, que son preciosísimos. El cordón este, no, este cordón no lo tendremos a la venta porque es caro, es caro. No sé por qué es tan caro esto, pero es carillo. Entonces, no lo tendré. Es lo único que no tendrán a la venta. El costo del kit, si os ponéis, ahora yo luego los enseño, es totalmente a costo, o sea, todas las piezas están sacadas, troquelados, todos los, son 16 círculos, troquelados, o sea, hay que darle 16 veces a la máquina. Las anclas igual, la madera, pues el álbum es entero de madera, entonces el costo es porque es un kit demasiado completito. Bueno, comprar el kit, ¿cómo lo compro? Bueno, ahí está. Vamos a ir desde el principio para que todas vean cómo va. Ahí está la página web. Entro a la academia online. Ahí está. Entra muy rápido. Veis que el servidor está funcionando bien porque estáis todas metidas allí y aún así no se ha colgado. Ahí me están informando ahora mismo que hay 7000 personas ahora mismo en la academia. O sea, que veis que ya parece sí que no se nos va a colgar más la web. De hecho, hay más personas ahora mismo en la web de la academia que cuando se nos colgó la primera vez la página web. O sea, que parece que el servidor sí que funciona. Gracias, queremos el barquito y queremos comprar el kit. Bueno, muy fácil, muy intuitivo. Me voy a poner de pie para que lo veáis mejor. Entonces, ahí está el barquito. Le di leer más. Aquí está lo de los materiales que aquí luego les va a aparecer el PDF para que descarguéis, que yo lo subiré ahora. el taller que está toda en la descripción y ya tengo los tres módulos disponibles. Veis que súper sencillo, súper rápido, súper intuitivo. En un solo clic ya lo tengo todo. En un solo clic. Entonces, ¿cómo compro el taller? Pues miren, ven que aquí dice Kit del barco mágico. Pues le doy allí y automáticamente ya me sale el kit para comprarlo. ¿Vale? Ya está allí, sigue disponible y añadir al carrito y una compra como la de siempre. ¿Qué quiero volver al taller? Pues le doy para atrás porque no me interesa el precio porque lo quiero hacer yo por lo que sea. Y entonces, tengo otra vez el módulo y ya puedo acceder. Primer módulo, le doy clic y ya tengo directamente el vídeo. Y aparece allí la loca hablando. Hola a todos y a todas. Bienvenidas a Mi Mundo Rosa. En esta ocasión, Mi Mundo Azul. Tenéis... Soy Yoana Rivero Cito. Permiso. Tenéis la posibilidad de darle aquí completar, completar, para que sepáis que tenéis ya completado ese módulo. Le dais para atrás, muy sencillo. Yo he querido que el botón de atrás funcione porque nos encanta el botón de atrás. Y el segundo módulo. Lo mismo. Le doy al segundo módulo y ya también está disponible. Veis que va súper rápido. Súper rápido y demás. Y mirad, aquí ya está. Hola, bienvenidos a la segunda lección de esta preciosa barquita que muero de amor. En la primera lección hicimos todo el forrado. Ya está. Que no me da vergüenza escucharme a mí misma. Bien. Eso quería contarlo. Entonces, lo primero. El por qué hice la academia. El por qué nació la academia. Todo el esfuerzo que ha llevado de por sí. Que hoy estoy de celebración y de felicidad porque no me lo puedo creer que al fin es posible y funciona. Eso es lo primero. Lo segundo que os quería contar era cómo entrar que es muy fácil, muy intuitivo, muy, muy, pero muy, muy, muy fácil. O sea, dar dos clics y entrar. Entra, academia online, escojo el que quiero y ya ahí lo tengo todo, todo, todo. O sea, todo. Eso era lo segundo. Lo tercero, cómo comprar el kit para que supierais que es directamente de allí, directamente entra y dice, quiero el kit y le dais a comprar el kit. Fácil también. Genial. Fácil. Y lo cuarto que quería contar es algo muy importante y que quiero que me escuchéis muy bien. Bien. Tiene una especie de, ay, no sé cómo llamarlo, la verdad, generador de puntos. Bueno, me gusta esa palabra. ¿Cómo puedo? Sí, Amanda, eso era lo último porque yo creo que es muy importante todas las que habéis comprado los kits. ¿Qué va a pasar con vosotras? Tiene una especie de generador de puntos en la academia en la que 10 puntos te dan un taller gratuito y cada taller son 2 puntos. Entonces, tenéis que hacer con 5 talleres que tengáis de la academia el 5, el 6to es gratuito. es decir, todas, 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 todas las personitas que hay un montón que habéis comprado los 4 talleres, es decir, candivar, globitario estático, arbolito de, de casita de árbol y calado, triple shaker, todas esas personas ya automáticamente tienen 8 puntos porque son 2, 4, 6, 8, 8 puntos. O sea, que solo tenéis que hacer un taller más comprado para que les aparezca el siguiente taller de manera gratuita. Cuando tengáis los 10 puntitos ya hechos, el, el, el siguiente será gratuito y puede ser el hipopótamo, puede ser el de la nueva colección, el que sea, no vamos a poner restricciones. Eso sí, no el kit, solo el taller como tal, ¿no? Entonces, bueno, eso era algo que quería hacer muchísimo. Sí, el, Julia, no se, nunca, 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 se caduca el punto. Si tú compraste un kit, tienes tus 2 puntos de aquí a, dentro de 30 años, así. O sea, tus 2 puntos son tuyos y nadie te los va a quitar. Son tuyos, te pertenecen y son tuyos total. Entonces, si son tus puntos, puntos tuyos, no caducan. No quise que caducaran, me dijeron, no, un año, yo no, 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 un año no, porque, porque los talleres, pues no todo el mundo puede comprar todos los meses un taller y eso es injusto. Taller, ¿vale? Taller, todo lo que sea el taller. Si, por ejemplo, el globo, compraste kit y taller, porque el globo no existe sin kit, pues son 2 puntos. Si compraste el hipopótamo sin el taller y sin el kit, pues no pasa nada, son 2 puntos igual, compraste el taller. Es ver la clase, o sea, ver la clase son 2 puntos. ¿Compras kit o no compras kit? Me da igual el kit. El kit yo lo hago un poco por facilitaros la vida y de alguna manera agrupar algo, todo pues lindo. pero realmente lo importante es el que ha visto la clase hola mi amor, mi Sara preciosa, el que ha visto la clase pues la ve, ¿vale? La ve y esos son 2 puntos y punto. Esa era la cuarta cosita que os quería contar. Y la última creo que me parece la más importante de todas y por eso la he dejado de último es que estoy en 2 en 2 móviles entonces no, a veces se me van preguntas, perdónenme, de verdad, a veces se me hago, se me van preguntas. ¿Cómo hago para registrarme? Ahora te enseño otra vez, lo he hecho yo aquí en plan sudando porque no me acordaba la clase. La última cosa que quiero, no quiero dispersarme con esto porque es muy importante. Todas las personitas preciosas de mi corazón que habéis pasado un calvario con los vídeos del candy, del globo, del calado, ¿dónde está? No está aquí. Del calado y del árbol ya tenéis acceso a la web para ver vuestros álbumes a través de la web. ¿Vale? No, el Kikometa no forma parte de la Academia Online, forma parte de la Televisión Bella, no tiene nada que ver el Kikometa ni la cámara ni esas cositas. El Kikometa forma parte de la Televisión Bella y por eso está en el YouTube. De todos los vídeos que estén en la Academia Online, esos, si has hecho cinco, tienes uno de regalo. Bien, entonces, no sé, por ejemplo, aquí estaba Almudena, creo, ¿no? Ahora mismo. Ella compró el Candy, me parece, o el Globo, no me acuerdo. Ella, ella vio los vídeos a través de un email que mandamos que, bueno, funcionaba, pero a muchas no les funcionó, fue un poco caos y demás. todas las chicas de Canarias que acaban de comprar y les acaban de llegar los kits. Todas ellas con el email con el que están inscritas en la web, entráis a la web, así como he entrado yo sin acordarme de la clave, entráis al kit que vosotras habéis comprado y nosotros ya llevamos días incluyendo vuestros emails dentro de la Academia Online con las que habéis comprado el kit. Importante, muy importante y queréis que me escuches muy bien. Hay personas que no les aparece. ¿Por qué? Porque habéis comprado el kit del Globo, de cualquiera de los cuatro sin haberos inscrito en la web. Entonces, como no están inscritas en la web, nosotros no tenemos manera de daros acceso porque no existe un email. Por lo tanto, hago un llamado a todas las preciosas, todas, las que habéis comprado kit y que os habéis equivocado y no han creado un usuario porque os les creó el ansia y se olvidaron, muchas entraron directamente a comprar el kit y lo compraron como invitada y no como usuaria de la web. Entonces, de esa manera no le queda a la web registrada que has comprado algo. Le hice un invitado, pero puede ser cualquiera. Por lo tanto, todas, todas, yo compré la casita de árbol del cambio de web y no me aparece como inscrito. Vale, entonces, todas, absolutamente todas a las que no les dé acceso ese taller. Compré, por ejemplo, como Annie. Annie compró el kit del arbolito. Bien, ella compró el kit del árbol. Tuvo que haber algún problema con su usuario que no nos permitió transpolar su email a el kit del árbol. Entonces, Annie tiene que escribirnos un email a info arroba joanarivero.com para decirnos hola, soy Annie, este es mi email. Quiero que me den acceso al kit que compré y nosotros le daremos el acceso porque le hemos dado acceso a casi 400 personas entre toda la semana. pero sabemos que hay preciosas que no se han inscrito en la web o que por cualquier error que haya habido o algún fuga de email o a lo mejor claves contrarias o que a lo mejor tienes dos clavidos de email como me ha pasado a mí que tengo tres emails registrados en la web. Entonces, a lo mejor entre con otro email que no es. Pueden pasar esas cosas, no pasa nada, lo solucionaremos. Entonces, todo, todo el mundo que tenga kit comprado de cualquiera de los cinco que tenemos en la web, bueno, cuatro porque el barco no cuenta, de cualquiera de los cuatro, lo que tenéis que hacer es entrar a el usuario. Importante, porque no les va a aparecer si no iniciáis sesión. Tienen que iniciar sesión. Inician sesión en la web, entran en la academia, se van a su taller que compraron, el globo, el candy, el que sea, le dan allí y allí les tiene que aparecer acceso si lo compraste a través de la web y lo compraste con un usuario, te tiene que tener acceso. Que no tiene acceso, me escribes un email a info arroba joanarivero.com y yo inmediatamente te abro el acceso. Quiero que todas, 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 todas las que hayan comprado talleres la hagan todos sus talleres a través de la academia porque es muy bonita, es muy rápida, es muy intuitiva, no se cuelga, se ve todo muy bien, es muy facilito y esos vídeos van a estar allí para toda la eternidad y toda la vida. Entonces la idea es que todo el mundo tenga sus accesos que además de tener su acceso, el hecho de que les aparezca a través de la academia quiere decir que tienen sus dos puntos de taller y eso no lo podemos perder porque quién sabe yo que si el año que viene cuando yo acumule cinco talleres tengo uno gratuito y entonces pues eso me molaría mucho y me haría mucha, mucha, mucha ilusión. Creo que sonan las cinco cosas que yo venía a contaros hoy que me hace una ilusión, sí, ese, info arroba, no, está mal escrito, lo voy a escribir yo, ¿vale? En ambos, en ambos sitios. Sí. Ah, bueno, mira, dice esposo bello, me encanta esposo bello, lo amo, que le escriban las que no tengan acceso, al que no tengan acceso a los, a la academia, aún habiendo comprado un taller, si no tienen acceso, que escriban al WhatsApp de la web, que él ahora mismo, hoy, hoy, todo el día de hoy, no va a ser el amor conmigo, solo va a responder WhatsApp. No, 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 miren, le van a escribir a este número, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, me encanta, me meo con mi marido, ay, que me meo, no, y es que salto inmediato, no, 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 eso no, ay, qué bueno, doy la web, mi amor, te la escribo, ay, que me, me encanta, me encanta, cómo os extrañaba, cómo os extrañaba tantísimo, tantísimo, de pasar un ratito y reírme con vosotras, ay, Crea Tus Sueños Papel, nos está dando aquí, aquí a la promoción total de la Z, ella quiere que diga lo de la Z, ahora lo digo, mi vida, qué bonita eres, bien, vamos a ver, no sé, no puedo escribir en YouTube, a ver, me encanta, la web es joanarivero.com, os lo escribo aquí, porque ahí no me dejan, vamos a ver, me voy a ir a la web, aquí, así, se escribe j-o-h-a-n-n-a-riberoconv.com, así tal cual, ¿vale? joanarivero.com y aquí veis que aparece un WhatsApp, pues os dais aquí y directamente escribís en el WhatsApp, si lo hacéis a través del móvil, directamente, ves, por ejemplo, Row Scrap, a ella le pasó que compró el arbolito, pero no se registró, tenemos muchos casos así, y bueno, es un error, pero no pasa nada, tiene solución total, lo que hacemos es que nos escribes, hay a través de la web, y entonces, es que hemos puesto, Fátima, el metacrilato para la cámara, yo no sé cuántas veces, y no sé cómo lo huelen, pero es que ni aviso, y voy otra vez a los 10 minutos, y ya no hay. Tenéis una locura con la cámara, que de verdad lo amo, y os explico por qué no lo saco en cantidades, a saco, porque estoy haciendo ahora mismo, shaker de metacrilato, esta que veis aquí, ¿os acordáis? Que os mostré las shakers, que son una preciosidad, bueno, son tan bonitas, bueno, salen a la venta el día 18, igual que esta, entonces, ¿qué pasa con la shaker de meta? Que el meta está muy escaso, ahora mismo, porque ese es el que se utiliza, para las mamparas, para todo eso que colocan por el COVID, y bueno, entonces, pues, se usa para eso, y todo este shaker, de colores, sale a partir de ese, de ese producto, del transparente, porque el transparente, le ponen por detrás, como que la película, así dorada, y entonces dorado, pero realmente la base, es el transparente, y está súper escaso, y súper costoso, entonces, voy sacando de a poquito, para que no me limite tampoco, a sacar, pues, porque ese acetato, o meta, me funciona para sacar, el este, ¿vale? Es por eso que va así como, a pasos, pero bueno, pongo de 30 en 30, que se va en nada, y bueno, eso, por eso es que está así, es como un poquito la respuesta, bueno, preguntas sobre la academia online, yo he respondido, yo creo que, los álbumes de la cámara, muy buena pregunta, estoy preparando ya el directo, ya tengo como vamos a hacer el álbum, ya lo pensé, ya lo diseñé, ya lo tengo aquí en la cabeza, y va a ser una cámara también, el álbum también va a ir en forma de cámara, va a ser plano, porque si no, no nos entra ahí, va a ser plano, pero también va a tener su objetivo, va a ser un poco como este, ¿dónde lo tengo? un poco así como este, ¿veis? el álbum, va a ser un poquito así como este, con la formita de la cámara, con un objetivo planito, va a ser así, muy muy lindo, y ya lo tengo planificado en la cabeza, ya lo tengo cortado, ya tengo todo preparado para el directo próximo, para terminar la maxi cámara, vamos a hacer también la libretita, la libretita que va en el objetivo, y el maxi álbum que va en la parte de fuera, entonces, sí, 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 lo estaba explicando ahora mi vida, quiero que os quede muy claro, así que lo voy a volver a explicar, ¿vale? lo de el acceso a la academia, a todas las personas que ya han comprado los kits, ¿por qué la academia es tan feliz? o un motivo de felicidad para mí tantísima, bueno, primero, porque tenía muchas ganas de ser la academia, y segundo, porque necesitaba tener un espacio, en el que todos los talleres que ya tenía en, fuera, que era el globo aéreo estático, el álbum calado, el álbum árbol, y el árbol candivar, tuvieran una academia, un espacio en donde no fuera tanto lío, de mandar email, ven email, voy para allá, venga para acá, voy para allá, entonces, pues, por ese motivo, para mí era muy importante que la academia estuviera allí, todas las personas que habéis comprado un kit, todas las personas que habéis comprado un kit, de Johanna Rivero, globo aéreo estático, árbol, álbum, árbol casita, álbum calado, y candivar, esos cuatro talleres, que son talleres presenciales, que se pasaron a online, ahora ya en este momento nosotros llevamos dando acceso toda una semana a la academia online, ¿qué tenéis que hacer la persona que ha comprado un kit? de árbol, de calado, ya sé que lo repito mil veces, pero es que se confunden con el papagayo, con la cometa y la cámara, entonces, quien haya comprado los cuatro kits, árbol, calado, candy y globo, ya tenéis acceso a la academia online, primero tenéis que iniciar sesión para que la academia entienda que tú eres esa persona, es decir, con el mismo email con el que habéis comprado el globo, tenéis que entrar ahora a la web, y ir a la academia directamente, cuando tengas la academia, le das al globo si fue el que tú compraste, y tienes que tener acceso a él, automáticamente porque él va a entender que ya tú lo compraste, cuando no hay entrada, es porque hubo algún error en la compra, bien sea porque alguna preciosa ha comprado el kit sin entrar en su usuario, o por lo que sea hubo un error en el proceso, hoy mismo Esposo Bello va a estar todo el día contestando Whatsapp de la web, este que está aquí, diciendo, oye, yo compré el globo y no entro al taller, puede pasar, perfectamente, porque son muchos emails, y la web ya los ha traspasado, lo hace automático, lo hacemos de una manera primero manual y después automática, automática, porque la web nos dice, se me fue Instagram, que ya llevo una hora, voy a colgarlo, inauguración, online, y lo publico y vuelvo, ¿vale? Instagram, si Instagram me oyera, me sacara a mí del Instagram, yo es que no me tengo pelos en la lengua, ahí voy, ahora, sí, estoy en Instagram y en YouTube, se acabó la hora y por eso hemos cortado, bueno, vamos a esperar que se vayan conectando, si hay alguien que por lo que sea, no está inscrita, porque entra al globo y lo compró y no lo tiene, entonces tienen que escribir al Whatsapp de la web, y si no les responden el Whatsapp de la web, me escriben un email a info.joanariver.com, y yo os soluciono rápido. Los métodos de pago son Paypal, tarjeta de crédito o tarjeta de débito, y transferencia bancaria, esos son los tres métodos de pago que tenemos ahora mismo, tanto para España como para afuera del país, vendemos en todo el mundo, no hay ningún sitio al cual no lleguemos. Las dudas también por la academia, a ver, ¿qué más por aquí? ¿Alguna pregunta de la academia? ¿Más cositas? No me da la web, por favor, escríbelo acá, es que no puedo escribir, alguien que se lo escriba, que la sepa, por favor, no sé por qué no me deja escribir en el móvil, siempre escribía los directos en el ordenador, que lo tenía delante, pero no lo tengo, alguien que pueda escribirle www.joanarivero.com que como se escribe, tal cual, los envíos son al extranjero, son costosos, porque es lo que nos cobra, nosotros no ganamos absolutamente nada del envío, los hacemos por MRW, y tardan cerca de unos 15 días, a veces 21 días, o así, por fi alguien que le escriba a la academia, que no puedo, no me deja escribir, y entonces, bueno, salen sobre los 40 a 55 euros, aproximadamente, es lo que, lo que salen los envíos, en general, más o menos a Latinoamérica, luego a Canarias, así, sobre lo, depende del peso, es que depende del peso, y del volumen, pero más o menos, eso es lo que, lo que suele, en torno a salir, de todas formas, siempre, siempre recomendamos, nuestros distribuidores, ya que están allí, en Colombia, por ejemplo, tenemos a Chiraf, la tienda rosada, y Vainilla Scrap, y siempre recomendamos, que os compréis, a las tiendas bonitas, también, más cosas, se puede comprar el taller, sin comprar el kit, del barco, se puede hacer el taller, sin comprar el kit, los cuatro talleres, que tenemos disponibles, son talleres online, porque, fueran talleres presenciales, desde el principio, al ser un taller presencial, era un taller, que ya estaba el kit, hecho, que ya estaba pensado, para que tuviera un kit, entonces, por ese motivo, yo no he sacado, estos talleres, sin kit, porque imaginaros, vosotras cortando, ese globorio estático, es una pesadilla, por mucha plantilla, que yo os dé, es una pesadilla, no fue un taller pensado, para hacerlo sin kit, ahora, de ahora en adelante, de ahora en adelante, por ejemplo, el que estoy haciendo ahora, que está quedando una pasada, es así de grande, 36 centímetros por 30, son una caja doble, con un álbum espectacular, bueno, es un espectáculo, ese lo diseñé, pensando en, con kit, y sin kit, entonces, porque claro, es todo más cuadrado, yo les puedo dar las medidas de todo, y ustedes lo cortan, y lo hacen, pero estos talleres, como lo hacen sin el kit, es muy difícil, igual que la casita de árbol, todas esas casitas, las shakers, las escaleritas, es que sin kit, es como muy imposible, por ahora, solo podéis comprar sin kit, el barquito, que no hay que comprarlo, es gratis, más preguntas, puedes hablar un poco, de los próximos talleres, que están disponibles, y cuándo saldrá, muy buena pregunta, tengamos, preguntamos a la academia, o por dónde, las dudas que tengamos, si, la academia, tiene la misma academia, nos activarán preguntas, entonces, yo estaré metiéndome continuamente, estaré siempre disponible, el primer mes, de ese taller, y entonces, pues siempre estaré respondiendo, todas las dudas, igualmente, en la academia online, lo que es la academia online, va a tener un whatsapp, diferente al de la web, ese whatsapp, va a ser un teléfono, que es por el que estoy, por Instagram, que va a ser solo, y exclusivamente, para, academia online, entonces, os podéis comunicar conmigo, a través del whatsapp, por si me queréis mandar un vídeo, por si me queréis mandar una foto, por si me queréis mandar cualquier cosa, entonces, la web, va a tener activado, un whatsapp, que va a ser, y que solo, lo puedo atender yo, nadie más, va a atender ese whatsapp, espero poder, darme abasto, yo creo que sí, porque, básicamente, son solo las personas, que compren kit, las que van a estar, preguntándome, y nunca son más de 100, siempre son menos de 100, y 100 personas, perfectamente, las puedo manejar, a la perfección, entonces, manera de comunicarse conmigo, que es una pregunta, que me parece increíble, cuando compran un taller, pues yo siempre voy a estar accesible, tanto en las preguntas, que están debajo de cada lección, que las activaremos, van a activarse, por ejemplo, me preguntan, Johanna, y no sé, me encantó el curso, yo feliz de leerlo, y yo te diré, ay, gracias, o Johanna, me llegó, o una cosa mal, entonces yo te escribo, pero, yo creo que eso no era suficiente, como que, esa descripción, de ahí abajo del vídeo, no era suficiente, como para comunicarme, porque por ejemplo, ustedes a veces, me quieren mandar un vídeo, mira Johanna, esto no lo entiendo, esto es así, yo lo armo así, pero se pega aquí, como lo hago, entonces yo pensé, y dije, bueno, activamos, solo a las chicas, de la academia, un whatsapp, que solo voy a tener yo, y entonces allí, ellas me pueden escribir, y estar en contacto conmigo, sobre dudas del taller, ¿vale? esa sería la respuesta, que me parece genial, ahora respondo, la de los kits que vienen, no, las tiendas de Colombia, no venden los kits, los únicos que venden los kits, son, la academia online, de Johanna Rivero, Fátima, ¿por qué no puedes comprar, el kit del barco? no sé por qué, escribe al whatsapp de la web, que está ahora esposo bello, ahí dándole, y hoy no trabaja el chico, así que está el solo, a ver, ¿hoy solo podrán tener acceso, al curso del barco, las que han comprado, un kit anterior? no, todo el mundo, Amaro, puede entrar, todo el mundo, que tenga un usuario, en nuestra web, puede tener el barco, disponible, es mi agradecimiento, por comprar en la web, por estar inscrita en la web, por darme apoyo, en la web, por estar ahí, cada día conmigo, por todas las incidencias, y en la paciencia infinita, que habéis tenido, no, yo puedo, mira, yo estoy aquí, y mira que esto no es, es un usuario, estoy entrando, vamos a entrar a la tienda, ahora no entro yo, me da un chuyo, y me da un chuyo, a ver si me la habéis colgado, con los dos servidores, si, si, entra, estoy entrando, productos, tiendas, online, entro, ah, ya se puede, dicen, ah, me asusta, no me asuste, mira que esos sustos, esos peligros, los sustos de no poder entrar a la web, son muy peligrosos, bien, más cosas, que me quieran preguntar, kit que vienen, que me lo preguntaste ahora, y me parece una pregunta muy buena, kit que vienen, bueno, vienen todos los kits, de la nueva colección, la nueva colección, viene cargadita, de dos proyectos preciosos, uno es, eh, no, Loli, yo me acabo de entrar con vosotras aquí, y bien, y mira, y entro a la tienda, veis, entro a la tienda, le acabo de dar click para entrar a la tienda, y entré, yo no, no creo que haya problema, eh, a lo mejor te tardo un poquito más, pero no está colgada, porque yo estoy aquí accediendo aquí, y bien, sí, más o menos ese es el precio, más o menos, sí, sí, como dije antes, eh, ¿qué viene? vienen, todos, vienen dos proyectos, porque estoy preparando dos proyectos, con la colección nueva, Love Story, uno es un proyecto muy grande, es un kit muy preparado, muy fuerte, o sea, es, yo creo que el taller online más loco, o taller que yo he hecho en mi vida, lleva como cinco o seis rollos de copiel, lleva ante, lleva colección chipboard, daica, lleva tela, pero para morir, es una locura de proyecto, es así de grande, mide 36 por 30 centímetros, lleva dos álbumes, una super shaker, metacrilato, un montón, bueno, es una locura, ese va a ser como la versión pro, de la nueva colección, en la que podéis contar, con el taller sin kit, y el taller con kit, el taller con kit, estará disponible, pues, más o menos, a finales de mes, calculo yo, de cuando salgamos de toda la nueva colección, y demás, principios de julio, sí, ángel, sí, sí, dice, crea y sueño y papel, yo también estoy entrando, sin problema, la verdad que la web está funcionando muy bien, no se ha colgado, desde que pusimos el segundo servidor, ya no se ha vuelto a colgar, y mira que veis, con las telas arrasado un poco, sin yo avisar, pero arrasaste y entraste, de hecho, ahora me avisó, Esposo Bello, que están más gente, y me ha dicho así, superamos, entró más gente, que el día que se colapsó terrible, el día de, el día, ¿cuándo fue? ¿qué estaba? a las telas, cuando las telas, la última vez de las telas, entonces, vendrá ese proyecto para julio, y tendremos, otro proyecto, con también, con Love Story, que va a ser una cosa muy bonita, que se va a parecer mucho, al álbum que hicimos, con el globo ariostático, así muy similar, en plan de, como de, de shaker, con las metacrilatos, y demás, pero va a ser mucho menos costoso, porque va a ser, como que el álbum, más sencillo, no es que sea más sencillo, es igual de espectacular, la espina es una pasada, adelanto que la espina tiene shaker, o sea, es una pasada, pero, va a ser un poquito más, no va a ser tan brutal, el álbum mide 24x24, es súper grande, tiene gran capacidad, y demás, pero quiero hacer esas dos versiones, como en la versión pro, en plan, me pasé, se me fue la olla, se me pasé tres pueblos, y la versión, pues normal, si los PDF, ya los vamos a colgar, mi vida, faltan los PDF del barco, ajá, dice, te lo dije anoche, bien, eso, y luego, ¿qué otros proyectos, vienen aparte, de lo de Lobby Story? Esto es una pregunta, que me acaban de hacer, y la estoy respondiendo, yo, scrap, rincón de Yoli, mi vida, han estado disponibles, deben de estar disponibles, porque hemos puesto, kit de globo aéreo estático, de candíbar, de calado, y de barco, y de, de los cinco que hay, en la academia, hemos puesto kit, de todos, todos hemos puesto kit, a las once y media, pusimos los kits, los activamos, mira, vete a ver, vete a ver, ¿qué otros talleres, viene? viene el taller del hipopótamo, que lo estáis esperando, con mucha ansia, pero que quiero estar segura, que funciona bien la academia, es que es muy grande, este álbum, es muy grandote, el kit del hipopótamo, que es muy, 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 muy bonito, también va a tener kit disponible, pero, también va a tener kit, pero también se va a vender, sin kit, o sea, que este, también les voy a dar, las plantillas del hipo, les voy a dar, todo lo que es el morrito, los manitas, todo, 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 y todas las estructuras, de dentro, también se va a poder comprar, el kit, el taller del hipopótamo, va a salir en 20 euros, un precio muy, muy, muy bueno, y luego el kit, pues lo que salga, como que en plan, preparamos el kit, y lo que nos dé el presupuesto, pues ponemos el kit a la web, el hipopótamo saldrá con kit, y sin kit, el sin kit, que será solo el taller, el taller, se puede hacer perfectamente sin kit, porque yo les voy a dar las plantillas, va a salir en 20 euros, muy, 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 muy facilito, y va a ser más o menos el precio, de todos nuestros talleres, en la web, en la academia, perdón, bueno, más cosas, más cosas que van a salir, al AFNE, nos tiene preparados, dos talleres, que van a ser una pasada, y nos tiene preparados, también dos talleres online, que van a estar disponibles, pues cuando ya los tenga, y también vamos a preparar kit, y la única diferencia, es que eso no va a formar parte, de la academia, va a ser parte, de su academia, y nosotros vendemos los kits, sería así como lo que está por venir, que es la, contestando a la pregunta, que me hiciste antes, bien, no hacen envío a Estados Unidos, si, hacemos envío a Estados Unidos, y a todo el mundo, a todo el mundo, lo único, pues que el envío, si sale costoso, pero tú haces una compra en la web, tú compras, metes todo en el carrito, lo que quieres, y la web, automáticamente, te calcula el precio, por el volumen, ni el peso, te calcula automáticamente, el costo, cuando el directo, para acabar el álbum, cámara, muy bien, ahora os he contado, que lo voy a hacer, muy similar, así, conformita de tal, ya lo tengo diseñado, lo tengo en la cabeza, estoy muy motivada, porque tengo muchas ganas, de pasar, un domingo, así rico, con vosotras, y yo creo, yo dije, que para este fin de semana, pero no, caí en cuenta, que este fin de semana, está la venta, de la nueva colección, porque estamos con todo, lo que es la venta, de la nueva colección, yo creo que si voy a poder, este domingo, que hoy es, hoy es sábado, vale, el domingo de la semana, que viene, obvio, no mañana, mañana no, entonces, va a ser para el domingo, de la semana que viene, yo voy a decirles la fecha, voy a buscarlo en el calendario, y os digo la fecha bien, vale, y ya lo anuncio, así también, hoy es un día de celebración total, también tenemos directo ya, y fecha y todo, madre del señor, hola mi amor, qué linda Yola, de mi vida, gracias por estar un ratito, soy muy fan de Yola, que lo sepáis, no me la pierdo, todos los días, a Yola, con sus tips, de decoración, de alunes por dentro, me encantas, me encantas, a ver, vamos a buscar aquí el calendario, y damos la fecha, ¿dónde está? yo no uso la tabla para nada, la uso, pues para pintar, ya está, aquí estamos, día, mes, bien, estamos hoy a sábado 6 de junio, pues, el día 14, ¿les gusta? me estoy metiendo yo en un lío, cuatro días antes de la nueva colección, pero si yo os lo prometí, y creo que ya, ya me tomé mis dos, tres semanitas de descanso, y ya vamos a hacer el directo, el día 14, domingo 14 de junio, nos vemos por aquí, por YouTube, YouTube, lo siento en Instagram, YouTube, para hacer el directo, de la, de los álbumes, de la cámara, que ilusión me da, que ilusión, he visto cámaras, cientos de cámaras, no puedo estar más feliz, vamos a ver, plegaderas, ¿para cuándo, Johanna? las plegaderas se hacen en México, y en México, están en producción, a tope, y todavía no nos las han mandado, son mexicanas, las plegaderas, no es un secreto, son hechas en México, porque ese producto, se encuentra allí, en la mejor calidad, de ese material, que es tan costoso, y tan delicado, y entonces, están en producción, nos dijeron, que a final de mes, yo estoy desesperada, porque lleguen, porque yo, de verdad, que me desespero, pero bueno, son los tiempos que hay, y no puedo adelantarlo, ¿habrá preventa, de los futuros kits? sí, ¿por qué habrá preventa? sabéis que yo, no, a mí no me gusta, trabajar con preventa, yo siempre compro, lo que tengo que comprar, y si lo vendo bien, y si no también, ay gracias, mi guapo, no te había visto, mi amor, un beso inmenso, entonces, a mí no me gusta, trabajar con preventa, pero, también es cierto, que el kit, del kit pro, super pro, el álbum este, que mide 36, por 30 centímetros, es muy grande, va a ser, de un precio, pues, no, voy a cobrar 300 euros, pero, ni 200, ni 100, creo yo, pero sí va a ser un kit, que va a ser, un precio, justo, para ustedes, y no para mí, obvio, como siempre, pero bueno, lleva mucha copiel, lleva ante, lleva ante rosa, ante azul, lleva, bueno, es que lo estoy viendo, lleva eco piel azul, eco piel verde min, lleva eco piel madera bonita, llevo, bueno, fue a reventar, lleva un montón de metacrilato, entonces, ese kit sí que lo sacaré en preventa, empezará la preventa, el día, en que salga la nueva colección, ese será el día, en el que, el día 18, saldrá la preventa, y las que estéis apuntadas, vamos a dar desde el 18, hasta final de mes, para, para que os apuntéis en la preventa, y vamos a tardar, solo 20 días, en sacar los kits, hacemos la preventa, y en 15, 20 días, ya tenéis los kits, en vuestras casas, pero si necesitamos, pues, 20 días, 20 días, más o menos, el 20 de julio, que será el día, que termine la preventa, el último de junio, pues más o menos, desde el primero de julio, hasta el 20 de julio, vamos a preparar, esos kits, porque, creo que, sí que ese kit, lo tengo que sacar por preventa, a mí no me gusta la preventa, lo repito, pero este kit, va a ser un kit, muy elaborado, que va a necesitar, muchísimos días de elaboración, pesa, como no tenéis ni idea, o sea, esto es una locura, y ese sí que lo sacaré, por preventa, si funciona, y veo que va bien, y veo que, no os desesperáis mucho, entonces, sacaré, los demás en preventa, sobre todo, porque creo que es la manera, en que os puedo garantizar, que nadie se quede, sin el kit, porque me duele el pecho, cada vez que veo esto, acabo de montar, 30 kits de globo aerostático, y ya no tienen, y siguen queriendo, entonces, con la preventa, os puedo asegurar, a todas las que quieren el kit, que lo vais a tener, y no tenéis que estar, mendigando por el kit, que es que no, no puede ser, y yo, si es verdad que soy muy, a mis creencias, de no hacer preventa, pero, también es cierto, que un kit tan grande, no puedo prever, cuántas personas lo van a querer, así que creo que lo de la preventa, es, necesario para este kit, así que si, va a salir, el día 18 de junio, por la academia online, haremos la preventa, y el día 30, junio, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, el día 30 de junio, llegará y terminará, la preventa, el día 1 de julio, empezaremos a preparar kit, y más o menos, el día 20, ya los enviaremos a casita, creo, así, y todo sale bien, y como todo va a través, de la academia online, ya no va a haber líos, de, de, ya no va a haber líos, de, de, email, ni de, de, de vídeos, nada, va a estar ahí todo tan intuitivo, y tan bonito, y tan organizadito, que yo misma no me lo creo, yo misma no me lo creo, que esté todo ahí en la academia, que con, vayas a comprar un kit, y no vayas a tener la pesadilla, ni yo, ni ustedes, y que todo el mundo va a comprar su kit del hipopótamo, y directamente le va a dar click a ver, y va a ver todos los vídeos, y no se les van a parar, y no se van a perder, y nada, y yo estoy muy feliz por eso, porque vos no, nosotras no imagináis, lo que yo he sufrido, con lo de los, correos, y con lo de, mandar enlaces a todo el mundo, me dicen que enseñe el kit del globo, el álbum del globo, el álbum del globo, este es, si, mandamos a Canarias, mi vida, y de hecho, yo creo que mandamos más a Canarias, porque somos, creo que la única web que manda así tan fácil a Canarias, este es el kit del globo, es una pasada, ahí está, veis, es una preciosidad, es una encuadernación así de chiquitina, a pesar de que el lomo es grande, porque va con las nubes, porque hay otra nube ahí, y pesa mucho, o sea, aquí estoy haciendo fuerza para poder cogerlo, ¿se podrá pedir el kit con la nueva colección? sí, yo quiero que para cuando sea el día 18, volverá a tener disponible kit del globo, kit de todo, porque la idea es que el día 18 de junio, que sale a la venta la nueva colección, ese día, pues podamos de alguna manera, bueno, el día 14, que vamos a estar de directo, la primera parte del directo, eso vamos a estar ahí, va a ser enseñar un poquito la colección, quiero enseñaros un poquito la colección, porque hay 12 papeles, que todavía no habéis visto, todavía hay 12 papeles, que no habéis visto, bueno, y los chisbar, y todas esas cositas, que espero que de aquí a ese día, poderos enseñar, ese día del 18 de junio, que sale a la colección Love Story, espero que también, bueno, espero no, estoy segura, porque ya los están haciendo, ya estamos, incluso la mami bella, ya está haciendo los mini kit, y los kit ya se están haciendo, va a haber kit de globo, ¿vale? ¡Ay, es tu cumple, Yoli! ¡Ay, qué ilusión! Ese día yo voy a estar muy feliz por ti, y por la nueva colección, que también va a ser el cumpleaños, de la nueva colección, qué divino, bueno, ¿alguna otra pregunta? Ah, me preguntaréis por ahí, ¿cómo reservar la colección completa? Hay demasiadas colecciones completas, no tenéis que reservar, creerme, no se va a acabar, o sea, es imposible, yo creo que nunca había comprado tanto, de una colección, es la primera vez que compro tanto, nunca, 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 había comprado tantísimo, no se va a acabar, vamos a poner el kit completo, de la nueva colección, vamos a poner el, en la bolsita que les mostré ayer, que les encantó, en esa bolsita va a ir metida, pues todo el producto, de la nueva colección, junto, con un sellito, que diseñé, ya, 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 a ver, qué dice Paloma, que no te leo, Paloma, dice, no me lees, vamos a ver qué dice Paloma, ¿se puede posponer entrega de Kill Love Story, septiembre, aquí en este de vacas, en julio y agosto? Sí, claro, mi amor, va a haber disponible, por fin, ¿puedes enseñar el álbum Globo? Ya lo enseñé, si ahora no podemos comprarlo, ¿volverás a sacar? Sí, por supuesto, yo todo lo que son las preventas de los kits, lo haré del 18 al 30 de junio, pero luego seguirá disponible, solo que a partir de junio, agosto, en agosto volveremos a poner otras unidades del kit pro, y volveremos siempre, nunca, nunca, incluso del globo, yo jamás espero acabar el globo, el globo, como os dije, es una cosa que yo espero tener todo el tiempo, dos, tres años el globo disponible, e ir colgando globos y globos cada vez, hasta que todo el mundo tenga su globo, mira que estamos muy locas, Argentina, es que queda grabado, ¿verdad? Sí, queda grabado, ¿Argentina envía? Sí, enviamos a todo el mundo, ¿Kick de la colección completa será posible? Sí, va a haber kit de la colección completa, y todo el mundo que compre la colección completa, tanto en mi web, como en las tiendas que nos compren a nosotros, tendrán de regalo un sellito, un sello que diseñé, que es una pasada de bonito, realmente hay dos, entonces podéis tener uno o el otro, y el que compre, ahora te explico que es el kit pro, me está escribiendo un whatsapp, el que me corta, y dice, estoy viendo el directo, me está entrando taquicardia, ¡ay, qué bueno! Lo pillarás, el día 18 vamos a poner globos, vamos a poner de todo, ¿vale? ¿La lista de visual grupo funciona? Sí, sí funciona, sí funciona, todas las listas funcionan, Joana, por fin, es que lo quiero hacer para mi sobri, que ha nacido hace poquito, El Tío Vivo, muy buena pregunta, El Tío Vivo es un álbum, que yo tengo pensado hacer en la academia online, ¿lo sacaré? Sí, por supuesto que sí, solo que yo mentalmente lo estoy, porque ha sido un taller, que me ha dado muchos quebraderos de cabeza, porque es muy difícil, es un, eso, es un taller, difícil, no es fácil el taller, entonces, claro, cuando yo estaba allí, yo estaba allí con ellas, yo armaba El Tío Vivo, si era necesario, y yo a lo mejor en un taller de 30 chicas, yo armaba 10 Tío Vivo, porque ellas no llegaban a armarlo, entonces me da mucho, mucho miedo, que yo no estar con vosotras, cuando arméis El Tío Vivo, me da mucho miedo, y entonces estoy como un poco, así como eso, ¿no? como dándole larga, pero saldrá, porque abajo en el taller, eso es un taller que preparó, que preparamos Catalina y yo, y es un taller que yo tenía pensado, cuando Catalina murió, yo entré en un dolor profundo, y también eso me ha hecho, que alargue un poco el taller, porque me recuerda a ella, me recuerda a cuando ella me cortaba la madera, me recuerda, pues, a cuando ella y yo diseñábamos locuras en nuestra cabeza, como El Tío Vivo, como El Pato, como La Maleta, y pues, la verdad que me trae, pues, eso, y entonces intento alargar un poco, el Tío Vivo por ello, pero lo sacaré, sí, lo sacaré, lo sacaré en honor a Catalina, en honor a ella, y creo que ella le haría muy feliz, verme haciendo un taller online con su, con su Tío Vivo, ¿no? ¿Talleres tuvieron en el regreso de mi padre? Ay, lo siento, mi vida, lo siento, Sevilla si se da, ¿qué vas a hacer? Eva, muy buena pregunta con los talleres presenciales, bueno, a ver, yo anulé ya todos los talleres de junio, julio, agosto, ya están anulados, porque no merece la pena hacer un taller de 10 horas, con un tapabocas, sin candivar, sin abrazarnos, sin, eso es un poco, no es como la esencia de mis talleres, y creo que es exponernos mucho, sobre todo ahora y demás, ¿no? Entonces creo que lo más conveniente ahora era dedicarme a la academia online, a la nueva colección, a los nuevos proyectos, a hacerles directos por YouTube, que tanto me gusta, entonces pues bueno, el álbum Cámara lo hacemos el día 14, domingo 14 de junio, hoy es un día de celebración total, vamos, he tirado esto por la ventana, vamos, aquí, academia, barco gratis, álbum de la Cámara, nueva colección, madre mía, madre del señor, bueno, eso, de todo lo que, gracias mi vida, entonces, yo también he tirado la tarjeta, yo también he tirado la tarjeta por la ventana, bueno, ¿de qué estaba hablando? se me fue, se me fue total, y nunca se me va, pero se me fue, sí, en agosto también, de hecho, yo creo que ya lo ha dicho, porque tengan en cuenta que yo no puedo quedarme en ningún hotel, no hay hoteles abiertos, tampoco hay vuelos internacionales, y, es una locura, entonces, los talleres, eso era lo que estaba diciendo, los talleres los he pasado, improvisado a septiembre, improvisado, eso no quiere decir que sí o sí se da el taller en septiembre, quiere decir que no se da en junio, ni julio, ni agosto, pero se dará en septiembre, estoy hablando de los talleres de Granada, Valencia, y, Tenerife, y Mariposa Scra, que es en Sevilla, seguramente, si todo va bien, si nos quitan el tapabocas, si todo va genial, y estamos un poquito más libres, que haya pasado el verano, y que ya entre un poco la fresquita, en septiembre, pues, damos los talleres, entre septiembre y octubre, todos, todos los que íbamos a dar, que no sean anulados, sino que sean aplazados, y eso es lo que sé hasta ahora, que en septiembre llegue, y tengamos zombies en las calles, pues, no lo sé, entonces, pues, si hay zombies, pues, va a ser que no vamos a dar los talleres, que no, que seguro va a ser que todo va a estar mejor, que vamos a estar con menos restricciones, que va a haber menos, va a haber más reuniones, a ver, yo estoy viendo a la gente en la calle, cuando voy en el coche, al súper o lo que sea, yo veo a la gente sentada, 10 personas en una mesa tomándose un café, y se ve que no son de la misma casa, entonces, pues, bueno, yo creo que para septiembre, sí que vamos a poder, seguro ya lo has dicho, pero empecé más tarde, el taller del barco tendrá aquí, sí, mi vida, el taller del barco tiene kit, y tú entras en la página web, aquí, lo recuerdo para todas las personitas que se están incluyendo, entonces, a ver, entramos en la principal, como en la home de la página, y hay un cuadrito que dice aquí, academia online, entro a academia online, le doy click, ahí aparece el barco, y todos los demás talleres que tenemos, le doy al barquito, porque es el que me gusta, le doy al barquito, y ya ahí aparece directamente, si entraste con tu usuario de la web, ya directamente aquí abajo, te aparecen, pues, los módulos, a ver, ah, se me salió, iniciar sesión tal, bueno, tú entras a tu, a tu usuario, y ya tienes los módulos abajo, y en este botón de aquí, que es el rosita, dice, kit del barco, le das al kit, ¿le he dado? sí, le he dado, y ahí te aparece el barco, todavía hay kit de barco, no se ha agotado, está ahí todavía disponible, ahí está, ¿vale? así se compra el kit del barquito, taller en Girona, no me han invitado a Girona, a ver que Carmen me está preguntando algo, Carmen, Carmen, ¿qué me preguntaste? veo puros puntos, desde, bien, 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 más preguntas, yo creo que ya, ya nos vamos yendo, hola, mis amores, los PDF, los has colgado, esposo bello, que los pone, dice, se lo dije anoche, anoche le dije, pon los PDF, y yo, sí, 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 los ponemos hoy mismo, ¿vale? lui, estoy en el módulo 1 del barquito, ay, mira, ya está en crita y todo, ya están haciendo el módulo, madre de Dios que estáis por aquí viendo el barco, por aquí viéndome a mí ay que bueno si se normaliza todo seguirás haciendo talleres online o talleres en USA vale, si se normaliza todo pues seguiré dando talleres presenciales pero en menor medida porque quiero dedicarme mucho a la academia online quiero de verdad darle mucho amor porque es un proyecto que tengo muchísimo tiempo esperando y que quiero hacerlo bien hola, ¿dónde puedo conseguir el ¿dónde puedo conseguir el listado de distribuidores de Ecuador? en Ecuador tenemos varios distribuidores ¿cómo? ah, mira dice que le mandes un WhatsApp porque tenemos bastantes distribuidores en Ecuador si le mandas un WhatsApp aquí aquí veis que en la página web hay un WhatsApp aquí, le dais y vais directamente al WhatsApp pues allí te dice ¿quiénes son los distribuidores de Ecuador? y él te manda un listado con enlaces porque tenemos los enlaces directos a las tiendas entonces tenemos como un blog y entonces tú clicas y escoges el que quieras ¿ya está el barquito disponible? que sí, 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 ya está disponible bueno, si tenéis alguna pregunta más para mí de la academia, de los talleres o de que les enseñe alguna cosita linda el kit viene todo o me descargo los PDF Elizabeth, en el kit del barco viene todo, absolutamente todo de hecho hemos puesto todo la cuerda, las anclas de hecho vienen unas anclitas de madera que yo no las tengo y yo se las quise cortar el cordón, la cadena también viene, la cadena de oro vienen todos, son 16 círculos de estos troquelados uno a uno para hacer todo lo que serían estos circulitos de foil el foil, la ecopiel la tela, la guata, el corcho el kit es de madera o sea, la estructura del barco es de madera entera todo es de madera junto con las anclitas que vienen dos anclas y dos timones también viene la shaker de madera con los acetatos cortados en círculos con doble protección también para que hagáis la shaker los sparkle es todo la colección, los cheekboard todo lo que se utiliza en el barco todo, todo, todo y de hecho les he puesto cositas de más acabo de llegar ¿habéis dicho que habrá kit del taller de la nueva colección? sí ah, el álbum pro va a haber un kit un kit taller álbum pro pro que va a ser un álbum muy grande 36 por 30 es una caja con dos álbumes con una shaker impresionante lleva dos antes tres ecopieles madera pero bueno eso es una locura de madera pesa un montón foil bueno de todo trae el kit ese saldrá en preventa el día 18 de junio y la preventa terminará el 30 de junio y empezaremos a preparar los kits el primero de julio los tendremos listos el 20 y el 20 se enviarán a todos vuestras casas entonces contar con que a final de mes de julio tendréis el kit pro y luego he preparado un kit normal que va a ser como el del globario estático que para mí esto es normal ese kit también es precioso y estará a la venta también junto con el con el con el pro vale entonces vamos a hacer preventa porque todo lo que pasó con el globario estático que yo saco aquí saco aquí saco aquí y no paráis de pedirme aquí 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 y no logro satisfacer vuestra vuestra demanda porque me no puedo no llego entonces creo que la mejor manera es la preventa porque así todo el mundo a final de mes sabe que va a tener su kit y ya está y se acabó y no hay no hay que estar diciendo ay cuando vas a poner no 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 la preventa fue aquí lo quieres genial no lo quieres no lo quieres entonces creo que pues eso el 18 saben los precios porque todavía el que me corta a mí todo lo que es metacrilato y madera está un poco haciendo cortocircuito conmigo y no me da los precios de los kits entonces no puedo sacar el presupuesto todavía pero el 18 lo tendré y si no me voy a su casa y no me muevo de la silla hasta que me lo dé sabremos momentos de comprar el costo del envío del kit a la TAN en el momento de la compra normalmente yo incluyo el envío en los kits a península española y luego lo que son envíos a latinoamérica a Europa y demás cada uno tiene un costo adicional a ver me estáis preguntando muchas cosas vamos a ver por aquí después de preventa ¿lo seguirás teniendo? sí obviamente en todo el mes de julio no porque estaremos preparando kit de la preventa como empezaremos el primero de julio a preparar kit y terminaremos el día 20 entonces el día 20 ese día 20 mandamos a las casas y todo ese mes de julio estaremos preparando los kits de la preventa de julio pero sacaremos una nueva preventa segurísimo en agosto o septiembre eso seguro pero vendrá otra colección hermosa que ya la estoy diseñando y que reís el nuevo kit así que ay gracias mi vida qué bonita eres de verdad que me hace una ilusión muy grande me emociono me emociono a ver tengo otra noticia que me están preguntando aquí que en Ceuta cómo hacen pues les tengo una noticia que ya tenemos un distribuidor en Ceuta y estoy súper súper feliz todos nuestros kits esos sí que estarán en Ceuta va a ser la única tienda que tendrá los kits va a ser Ceuta va a ser la papelería ¿cómo? crispy minu papelería papelería crispy la papelería crispy en Ceuta va a tener todo nuestro producto va a tener los kits va a tener pues todo o sea es una pasada estamos súper contentos como todavía no había llegado el producto allí lo mandamos apenas la semana pasada entonces todavía estamos esperando y en cuanto llegue lo queríamos anunciar porque es una súper noticia nunca habíamos tenido un distribuidor en Ceuta y la papelería crispy se la ha llevado todo y estamos súper contentos distribuidores Colombia Chiraf la tienda rosada vainilla scrap y tenemos alguno más que no me acuerdo ahora el álbum que se hará en Sevilla seguramente será con la nueva colección que será de la de Navidad ya está a medio hacer lo que pasa es que no estoy teniendo mucho tiempo en estos días pero ya estoy como loca pintando con acuarela yo no les muestro nunca nada pero ya tengo varios dibujitos hechos ya sé de qué color va a ser ya sé todo cómo va a ser va a ser acuarela alguna cosa en digital va a haber pero esta colección va a ser mucho mucho en acuarela y va a ser la colección que utilicemos para los talleres de septiembre eso espero si por lo que sea se retrasa la colección de septiembre la colección de septiembre que siempre sale a finales de septiembre lo haremos con Lobby Story y prepararé un taller en exclusivo para todas las talleres presenciales no va a ser el mismo del taller online primero porque es imposible o sea esa cosa que yo he hecho para el taller online pro eso no se hace ni en dos días en un taller presencial es que es imposible eso no se hace ni en dos días ni tres creo yo es muy largo es muy laborioso es muy grande y el otro taller sí que se podría pero como lo voy a hacer taller online lo que haré es que si la colección de navidad para septiembre no está lista me preparo otra yo también te amo Ana qué bonita lo haré me has desconcentrado lo haré con otro proyecto otro proyecto espectacular que sabéis que de aquí salen cosas locas y haré otro otro proyecto así que por eso no os preocupéis yo sé que me lo preguntan porque dudan si inscribirse a los talleres o no de la academia online normalmente lo que saco online no lo saco presencial normalmente por eso el globo era un presencial lo saqué online y ya no lo voy a hacer presencial qué papeles viene en el kit de barco o niña o niña por defecto muy buena pregunta me flipa Ingrid tu pregunta me flipa por cierto un beso mi vida que hemos estado hablando esta semana un ratito por aquí por defecto el barquito del kit viene con niño por defecto pero si lo queréis niña tenéis que apuntar en la cajita de información lo quiero de niña y nosotros cambiamos todo a niña ¿vale? por defecto viene de niño porque el álbum es un barco un barquito niño pero si lo queréis hacer de niña nos lo escribís en la cajita de información y entonces esa notita nosotros la leemos almacén me llama y me dice Joana hay un kit barco que hay que cambiarlo yo bajo y lo cambio por el de niña pero si no lo ponéis en la cajita de información es imposible que lo podamos saber no es una locura no lo vamos a poder saber ¿cuándo veremos el álbum pro? pues el álbum pro lo veréis el día 18 que es el día que sale a la preventa seguramente lo lanzaré pues el 16 o 17 por Instagram las fotos mostrándolo y demás y el día que sale la colección a la venta lo lanzamos a preventa ¿cuál será el proyecto? ¿el precio? no lo sé todavía porque mi cortador todavía no me da precio me ha mandado el modelo y yo estoy asustadita pensando que eso va a costar como un millón de euros el álbum pro por el frente viene de niña te lo digo para que lo sepas Ale dice que el barco dice que viene por defecto de niña era de niño ¿de niño? claro el barco es de niño sí me están diciendo por aquí a ver Johanna un un tema de cheque que tu nueva colección tu cheque nueva te reto ¿cómo? Johanna un templete cheque para tu nueva ¿qué es un templete cheque? no sé qué no sé dice detalles orbayo tres millones es que yo estoy asustadita con ese álbum son tantas piezas hasta yo me lié hasta yo me lié de piezas porque es una caja doble y entonces viene también el kit del álbum también vienen maderas todo en la libretita del libro de firmas también madre del señor es una locura podemos comprar todavía el kit del globo y del candy hoy habían disponibles globos y candy que los tenía guardaditos para el día de la inauguración de la academia pero según me informan que se han agotado pero había había de todo gracias el barco es ay me encanta mi amor que les guste en México vendrás en octubre no lo sé eso sí que no puedo responder yo creo que en principio sí pero es que las cosas están tan complicadas con lo de los hoteles tener en cuenta que cuando yo viajo viajo tren avión coche luego voy en un taxi voy a un hotel es como demasiado demasiadas cosas que hago para llegar a un lugar y si no tengo donde quedarme es como locura yo no me suelo quedar en casa de nadie no me gusta es como una cosa que tengo muy mía también por seguridad porque porque al final de cuenta lo mejor siempre es estar en un hotel de allí al taller del taller al hotel sabéis que viajo mucho soy por más que sea pues tengo que cuidarme entonces yo me quedo en hoteles siempre y claro octubre yo no sé si los hoteles van a estar abiertos en México si me van a dejar viajar entonces eso yo creo que lo lo sí se me fue la pinza arancha sí el barco es de espinas sí el barco es de una encuadernación rusa muy sencilla pero muy sencillita de todas formas puedes entrar y verlo porque está mira aquí Sara mira Sara y haga Sammy Sara que estaba por ahí te he puesto aquí Sarita lo podéis entrar porque es gratis o sea entra y cotillea no cuesta nada cotillear y ver el barco bueno yo creo que ya me voy despidiendo os amo infinito y más allá creo que he respondido el 80% de las dudas sí el Kibarco se envía a Canarias a todo el mundo a quien quiera el Kibarco se le enviará el Kibarco lo enviaremos el día martes no porque no esté listo los barcos están listos lo que no tengo es caja para enviarlo pabellón o kiosco cubierto por la culpa sostenida por columna ah cubierto por una cúpula sostenida por columna a ver yo no te estoy entendiendo que tú quieres que yo haga yo no te entiendo a mí a ver claro el domingo 14 volvemos con directo sí envíos a México también volveremos con directo para hacer el álbum de la cámara qué ilusión porque yo la verdad que las echo mucho de menos he estado muy ocupada es verdad pero también os echo mucho de menos ay gracias mi amor gracias Ingrid tú sí que eres un encanto dice sí tú escríbeme al WhatsApp tú escríbeme al WhatsApp y yo me entero más porque por aquí no me estoy enterando tú tienes mi WhatsApp tú me escribes gracias mi amor un beso grandísimo grandísimo para toda la familia yo también os he extrañado inmenso hubo una pero una pasada que les he extrañado de hecho el primer domingo decía yo en casa se sentaba en el sofá y le digo al esposo que yo me siento rara era verdad porque llevaba dos meses o así sin parar todos los domingos y se dice que uno necesita 21 días para crearse una una especie de 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 hábito y yo ya llevaba dos meses haciendo directos los domingos y creando contenido y el parón fue como guau espérate que ha pasado aquí en Florida distribuye estampería pero tengo dos tiendas que distribuyen en Florida que son Arteris de Costa Rica que envía a ellos tienen allí una una especie de nave en Estados Unidos y envían directamente y también creaciones frescas que está en Puerto Rico envía allí a Estados Unidos a Florida entonces a través de ellas dos puedes obtener mis productos siempre sobre todo creaciones frescas en 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 Puerto Rico que es Eileen ella siempre tiene todo es una locura se lleva cajas cada 10 días de producto como loco gracias mi amor yo también os quiero infinito y espero que os haya gustado la sorpresa que os he traído hoy esto es de verdad en agradecimiento total a todo lo que me habéis dado estos últimos meses a todo el apoyo que habéis tenido conmigo sobre la página web por todas las chicas que habéis comprado por todas las incidencias que que se han presentado es una manera de pedir disculpas de pedir lo siento y de decir aquí estoy intentando siempre mejorar siempre dar lo mejor de nosotros de toda la familia bella lo hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en el momento y de verdad que lo hacemos todo con un amor infinito infinito y más allá y esto es un poco el amor que os transmito inaugurando la academia web con un taller que sé que todo el mundo iba a comprar que sé que todo el mundo iba a tener porque estabais locas por él y yo sabía que iba a ser un éxito que todas iban a entrar a la academia y lo iban a comprar pero me hacía ilusión regalaroslo que fuera gratuito y que pudieran acceder a él que conocieran también la academia a través de él y que de alguna forma bueno lo disfruten un montón he preparado kit porque me lo pidieron muchísimo y bueno ahí están los kits todavía están disponibles espero que duren hoy por lo menos y nada un beso inmenso hasta el infinito y más allá muchísimas gracias por las 300 personas que se conectaron entre Instagram y YouTube a pesar de que fue algo totalmente inesperado que no avisé ni dije nada muchísimas gracias de nuevo nos vemos el domingo 14 o sea dentro de justo 7 días en una semanita nos vemos otra vez por aquí en directo para hacer pipí de unicornio para reírnos a ver si se nos aparecen por aquí unos chicos guapos o unas porno o robots informáticos no lo sé y os mostraré pues todo lo que es la nueva colección al principio un poquito será un directo pues para mostrarles un poquito la nueva colección lo haré también Instagram YouTube para mostrar la nueva colección el día 14 a la una y media porque mi preciosa Arantxa ella ahora está todos los domingos a las 12 y 30 Arantxa es Crea Sueño y Papel entonces esta preciosísima de mi vida que tiene una iniciativa que adoro apoyo y me encanta y os invito a su canal a suscribirse porque ella tiene muy poquito muy poquito muy poquito le falta para llegar a los 1000 entonces hay que ir a apoyarla a Crea Sueño y Papel Arantxa para que esta personita llegue a sus 1000 y ella pueda hacer sus directos a través de YouTube y todo perfecto entonces ella ahora va a estar en directo ella está todos los domingos porque es nuestra reportera scrapera entonces esta reportera scrapera yo no sé cómo lo hace pero ah mira Scrap tiene un resumen directo más info del Scrap mucho más eso ahí está ahí está mi Arantxa por YouTube entonces ella entra a las 12 y media todos los días todos los domingos perdón y está ahí como acompañando el espacio que yo dejé esos domingos con una iniciativa que me parece espectacular porque el tiempo de tomarse de todas las Scrap New que es como toda la información del Scrap agrupada en un solo sitio creo que es una maravilla entonces ella está los domingos o sea mañana todos los domingos a las 12 y 30 y ella dura una horita más o menos ella me dice que una horita o así entonces a las 12 y media ya empieza a la una y media termina y yo entraré a la una y media para que todas vayamos a ver su Scrap New sus noticias y luego a la una y media entráis conmigo sí es genial tener toda la info agrupada y que alguien se tome el tiempo de hacer todo eso hace un cronograma enlace o una pasada entonces pues la página de Arantxa es crea sueño en papel crea y sueña en papel en papel o mi papel ahora lo dudo a ver crea y sueña en papel ¿vale? crea y sueña en papel así que os invito a su perfil que la sigáis en YouTube porque además da todas las Scrap New o sea todo lo que sea el mundo del Scrap talleres online talleres presenciales todo todo lo dice entonces una pasada y sale los domingos o sea mañana a las 12 y 30 y yo entraré a la una y media para no perjudicar su espacio a la una y media nos vemos el día domingo 14 mañana no el domingo 14 de junio a hacer el álbum de la cámara que tengo muchas ganas y nada me despido os quiero infinito esto es un gran gracias 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 por tanto amor por darme tanto apoyo por quererme tanto por comprar en la web por bueno y esto no va a ser el último esto no va a ser el último agradecimiento que os daré estoy segurísima que después que tenga una acogida increíble que no estoy segura pero siempre hay un temor pero tengo mucha fe y decreto que va a ser un éxito la nueva colección creo que prepararé otro taller online con la nueva colección en julio gratuito también obviamente y alguna cosita así sencilla alguna cosita más elaborada y nada espero que lo disfruten un montón os digo que la parte de dentro es bastante sencilla de hecho muy muy sencilla porque era un curso para principiantes pero la parte de afuera es una preciosidad y espero que la disfrutéis un montón besos infinitos hasta el más allá a mi youtube de mi vida y a mi instagram de mi corazón os quiero y hoy os sigo mostrando sellos ahora vienen los sellos pequeños nos vemos en la página web en la academia online por el instagram y por el youtube aquí youtube